buenas noches qué tal cómo les va bueno hoy vamos a continuar con la clase y vamos a ver puntos importantes de nuestra materia y esta semana si tienen trabajo práctico que entregar el trabajo práctico va a consistir en leer el material adjunto pueden ver el vídeo también y responder el cuestionario que tienen tres puntos en juego para la parcial ok además de eso acuérdense que tienen entrar en la plataforma y a través del foro entonces validar su asistencia esos puntos es importante que tengan en cuenta para la materia vamos a empezar entonces bueno el término inteligencia es muy amplio por lo que vamos a decir lo siguiente que es inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender entender razonar tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad eso por un lado por otro inteligencia es la habilidad para responder flexiblemente a diferentes situaciones saber aprovechar circunstancias fortuitas dar sentido a mensajes ambiguos o contradictorios encontrar similitudes entre situaciones diferentes y generar nuevos conceptos ideas innovadoras porque de hecho se puede extender las definiciones o inclusive darse una idea de lo que es inteligencia y podemos decir que es básicamente lo que hace al saber humano y a las habilidades que tiene el ser humano esa es la inteligencia ok existen diferentes tipos de inteligencia por lo que a veces la gente suele entender como inteligencia alguna persona que tiene ciertas habilidades en algún campo en algún campo pero en realidad puede existir diferentes habilidades y una persona es más alta para una o para otra por ejemplo tener ciertas habilidades en el deporte también implica cierta inteligencia o habilidades en labores manuales o habilidades en algún saber intelectual entonces inteligencia tenemos a diferentes niveles y es un término bastante amplio para referirse a la capacidad de como dice acá la habilidad de responder flexiblemente a diferentes situaciones del saber aprovechando circunstancias dar sentidos mensajes ambivos y contradictorios encontrar similitudes entre situaciones diferentes y generar nuevos conceptos e ideas innovadoras de hecho el hombre en su evolución va generando nuevos conceptos e ideas innovadoras entonces lo que hoy puede ser una idea innovadora al término de dos años posterior a la actual puede crear esa idea obsoleta y tomarse una idea entonces cada uno a diferentes niveles también la inteligencia humana va en evolución bueno continuamos de tan amplia que es vamos a reducir nuestro marco de estudio y vamos a definir lo que es inteligencia artificial también aquí pueden haber muchas definiciones y tomaremos dos de ellas también para validar entonces por un lado que es inteligencia artificial es un programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana como el autoaprendizaje el autoaprendizaje por ejemplo tenemos en las redes neuronales también podemos decir otras definiciones en cuanto en cuanto en cuanto se da a la emulación de ciertas capacidades humanas estas características y habilidades humanas que lo llevan a cabo máquinas sistemas y otros componentes ya sea hardware o software o también temas también incluye si es robótica partes mecánicas dentro de todo ese conjunto de lo que hace a la movilidad ok o diferente tipo de sensores ok bueno luego tenemos los objetivos de inteligencia artificial que estudian los artefactos inteligentes ok el objetivo es estudiar los artefactos inteligentes es una de las disciplinas más relacionadas al estudio del comportamiento humano y que termina emulada por las máquinas ok entonces de empezar disciplinas relacionadas podrían ser la filosofía las matemáticas la psicología la lingüística sociología y ciencias de la computación todas ellas en conjunto hacen a lo que es inteligencia artificial entonces gracias al aporte de esas ciencias de estas ciencias hacen posible la inteligencia artificial la ciencia de la computación es quien reúne todo esto en estas otras ciencias y la transforma en software y luego un hardware para poder manipular bueno y aquí tenemos tenemos diferentes personalidades que han contribuido a la inteligencia artificial ok primero primero tenemos Alan Turing ok que se considera el padre de la inteligencia artificial y uno de los precursores de la informática moderna fue un matemático informático teórico criptográfico y filósofo inglés ok no sé si fue en la segunda o la primera guerra mundial el que cifró fue el que descifró descifró las máquinas que usaban para transmitir los alemanes unas máquinas que se usaban para codificar y descodificar entonces Alan Turing con su habilidad matemática pudo descifrar entonces pudo descifrar la máquina que ayudó a entender cómo era la codificación entonces hoy en día tenemos diferentes software de codificación y descodificación y Alan Turing fue muy bueno en eso también fue uno de los padres de la inteligencia artificial estuvo fue lo que propuso muchas ideas dentro del ambiente de inteligencia artificial aunque en aquella época 1912 a 1954 que fue los años en que le tocó a esta persona estar en el mundo de la de la ingeniería ok entonces 1950 más o menos fue la época en aquella época existían las computadoras pero eran más rudimentarias y existían los primeros lenguajes y los primeros sistemas operativos que básicamente en aquella época el hecho de tener una computadora ya implicaba el avance hacia lo que sería la inteligencia artificial ok pero después de eso evidentemente la informática tuvo varias ramas muchas de ellas muchas de ellas se dedicaron a la ofimática y al ambiente de comercio otros tuvieron más aceptación del área de la defensa defensa pública del ministerio de defensa ok y otras tuvieron áreas como los juegos o sea el tema de recreaciones y todo y el otro el área de la ciencia ok así se fue separando un poco en cada una de esas ramas lo que era el tema de la computación y una de las partes era exactamente lo que hoy tenemos todavía con bajo ese mismo concepto de la inteligencia artificial que es acercarnos un poco a a cómo es el hombre cómo puede razonar el hombre y cómo el hombre interactúa en su medio ambiente entonces es eso y Alan Turing a través de su trabajo del test de Turing entonces nos trajo eso a colación y nos ayudó a poder entender lo que sería el futuro de la inteligencia artificial en aquella época no existían grandes avances pero estos personajes estas personalidades nos ayudaron a definir todo ese ambiente y a marcarnos un poco el rumbo de cómo iba a ser la inteligencia artificial el otro la otra persona fue este Norbert Weiner y fue el fundador de la cibernética entonces fue el que desarrolló el término de retroalimentación de inteligencia artificial Robert Neuer fue un un escritor y propuso el término de cibernética y de ahí viene todo el término actualmente ciberespacio ciberseguridad todas las que tengan relación con con la palabra ciber entonces está tomado de las novelas de Robert Weiner creo que escribió dos libros y uno de ellos el que más tuvo hincapié y acuñó ahí el término de cibernética otro fue por ejemplo este señor Alexander Simon y desarrolló junto a Newell la teoría de la lógica fue economista politólogo teórico de las ciencias sociales estadounidense en 1978 fue conseguido un premio Nobel de economía por una de sus investigaciones y básicamente también uno de los grandes contribuyentes de la inteligencia artificial la inteligencia artificial en sus inicios estaba estrechamente relacionada con la matemática lógica y la lógica en sí por eso van a ver que muchos sociólogos psicólogos están estrechamente relacionados en aquella época entonces ven la matemática lógica como contribuyó dentro de la inteligencia artificial después tienen este señor Alan Newell y fue un investigador informático psicólogo se mantiene la psicología entonces la psicología lo que hace es estudiar un poco el comportamiento del hombre y desde su niñez hasta su adulto entonces va estudiando ese comportamiento y ven ciertos patrones característicos y lo encasillan dentro de ese concepto entonces a una persona lo pueden encasillar según sus características y eso hace la parte de la psicología que estudiando ciertas características puede diferenciar a una personalidad de otra de otra a las personas entonces trabaja con con el tema de psicología estuvo trabajando en la en la en la la universidad de lo que en la universidad de la universidad de ese co McCarthy fue el que desarrolló teóricamente de lo que iba a ser el lenguaje, cómo iba a ser la estructura de un lenguaje. Y lo hizo más o menos en el año 1950, donde eran muy pocos los lenguajes. Creo que el COBOL era uno de los lenguajes que se usaba, pero eran cuestiones puramente comerciales. Y después la idea de John McCarthy fue desarrollar el lenguaje Lips, pero su desarrollo del lenguaje Lips fue teórico. No llegó a implementarlo en ninguna computadora. Después se reunió con un amigo suyo y le propuso, esta es mi estructura de cómo yo quiero desarrollar mi lenguaje. Y su amigo, que estaba encargado de ciertos trabajos en IBM, entonces le ayudó a llevar ese proyecto suyo, que era básicamente más académico, a un ambiente de sistema operativo y de lenguaje. Entonces en una computadora de IBM se llegó a implementar eso. Acuérdense que en aquella época no existían las computadoras de escritorio. Si solamente existían las computadoras MyFriend, que eran computadoras bastante grandes, voluminosas. Y la capacidad de cálculo que tenía en aquella época no es. Supóngase que un celular de hoy en día tiene mayor capacidad que es de aquellas máquinas. Pero básicamente eso ayudó a que la informática incorporara los lenguajes, gracias a los trabajos que hizo John McCarthy. John McCarthy también tenía una cátedra, era profesor de una universidad, donde él diseñó la estructura de ese lenguaje Lips. Y gracias a John McCarthy, entonces tenemos el lenguaje Lips y todas las versiones que actualmente existen en ese lenguaje. No es un lenguaje que se utilice mucho, porque es un lenguaje bastante complicado de escribir. Es muy simple decir, la estructura de ese lenguaje, pero básicamente es abrir unos cuantos paréntesis y cerrar unos cuantos paréntesis. No es como los lenguajes de hoy en día, que son bastante estructurados. Su lógica era un poquitito, era más simple. Pero a la hora de escribir unas cuantas líneas no hay problema. Pero imagínense crear 30 o 40 líneas. Eso sí ya, con este lenguaje que definió McCarthy, iba a costar bastante. Sin embargo, aunque existen lenguajes como los que ha desarrollado John McCarthy, y se ha perpetuado en el tiempo con diferentes tipos de herramientas. De igual forma, no es una de las mejores herramientas. Y hoy en día se ha tomado lenguajes como el Java, el lenguaje C y otros. Inclusive la de Python y otras lenguajes. Han tomado la filosofía de John McCarthy en alguna de las porciones de sus trabajos. Entonces, básicamente, John McCarthy sirvió para que se estanalicen muchos de los lenguajes que hoy en día tenemos. Eso es su gran aporte. Después tenemos los trabajos que realizaron los señores Alain Comerauer y Philip Rusher, con la definición del lenguaje Prologue. Hasta hace unos 10 años, 1990, podemos decir que básicamente este fue el lenguaje que la gente consideraba propiamente dicho como una herramienta de lenguaje artificial, entonces de inteligencia artificial. El lenguaje Prologue se estandarizó tanto que el que manejaba Prologue supuestamente ya era un erudito en inteligencia artificial. Y no todas las universidades enseñaban y no todas las universidades enseñan. Y fue una de las herramientas estandarizadas para el manejo de inteligencia artificial. Entonces, gracias a esta herramienta, se popularizó mucho el tema de inteligencia artificial. Estuvimos hablando que básicamente se utilizaba la lógica, la lógica matemática y la psicología para definir lo que es inteligencia artificial. Y el trabajo de Alain Comerauer y Philip Rusher es exactamente eso, crear una herramienta lógica matemática donde la gente podía escribir lenguajes. Cuando yo estaba estudiando informática, en mi carrera no existía básicamente el tema del lenguaje Prologue, pero sí había una carrera paralela donde yo estaba estudiando, donde sí los alumnos estaban diciendo, o sea, estaba escuchando comentarios de los alumnos, donde sí decían, hay un lenguaje donde se puede aplicar la lógica, pero no es la misma lógica que se aplica en los lenguajes. Entonces, no es la misma lógica que se aplica en el lenguaje C, o que se aplica en el lenguaje Java, o sea, aplica en el lenguaje Basic, sino es una estructura tipo escrita. Entonces, es como una especie de SQL, como se define el lenguaje Prologue. Y dentro de esta materia, anteriormente también, como era parte del contenido de ella, entonces también desarrollamos. Si quieren, también podemos desarrollar, por lo menos, en una de las clases para entender su sintaxis, que es lo más importante. Entonces, el lenguaje Prologue fue uno de los hitos más importantes de los avances. Tanto es así, que alguna de las herramientas que se fabricó en Uruguay, y acá en Paraguay se utiliza mucho, que básicamente se llama GeneXus, que es una herramienta comercial donde la gente desarrolla el código, ahí dentro de eso, y luego se genera un código. Entonces, es un generador de código GeneXus, y ese generador de código la gente lo utiliza para aplicaciones comerciales. Y lo puede generar en diferentes plataformas y sistemas operativos, ya sea Windows, los que son celulares, y las que son plataformas más antiguas, como las iSeries o AS400, que muchas instituciones todavía manejan. Y lo hacen a través del GeneXus, porque su plataforma es mucho más sencillo que trabajar en tercera generación. Y haciendo el código o en COBOL, o código en RPG, que es bastante tedioso y no ayuda mucho hoy en día con los avances y la rapidez que se requiere para su programación. Entonces, el Prolog se incorporó dentro de la herramienta misma del GeneXus. De hecho, portaron ahí el mismo compilador, llevaron ahí el compilador, y parte de la ejecución de ese proceso utiliza el compilador de Prolog. Aunque actualmente, además del compilador de Prolog, utiliza otros compiladores, como la del Fox, algunas que tengan que ver con web, y otras que tengan que ver con .NET, como plataforma en sí de la herramienta. Pero su base es la de Prolog. Es para decirles un poco hasta dónde fue trasladado el Prolog como lenguaje. Después están otras personalidades como Charles Forgy, George Devolt, Victor Sheinman y Edward Fager, que cada uno han contribuido con diferentes aplicaciones, que ya son más o menos la década de los 70. Entonces, algunos que tengan que ver con el tema de lenguajes, como la de Charles Forgy, que hizo este lenguaje. La de George Devolt, que básicamente contribuyó en el tema de robótica. Y Victor Sheinman, que también contribuyó con algunos brazos robóticos. Estamos hablando de las primeras épocas de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es un punto de encuentro donde fraternizan diferentes tipos de ciencias. Entre ellos tenemos la rama de la lógica matemática, de la psicología, como ya estuvimos hablando. De hecho, es lógico, matemática y psicología, ¿ok? Donde es un máximo exponente, dijimos que es el Prolog. También tenemos la rama de la informática, que básicamente es mediante la rama de la informática, que se estandarizan todos los procesos de inteligencia artificial. Y la simulación. Hoy en día tenemos un montón de herramientas que hacen uso de la simulación. Y muchas de estas herramientas de simulación son herramientas que necesariamente usan inteligencia artificial. Dentro de la simulación podemos simular diferentes tipos de software y también juegos. Entonces, todos los diferentes juegos de estrategias, todos los diferentes juegos que ustedes conocen de hoy en día, están dentro de la rama de la simulación. Y hay cosas que solamente se pueden simular y no se pueden llevar a la parte física de eso. O llevarlo directamente a la parte física sin simulación puede ser muy costoso. Imagínense ustedes que construir directamente un edificio sin simularlo hoy en día es muy costoso. Puesto que podemos simular si va a soportar diferentes tipos de cargas. Entonces, si va a soportar terremotos o si va a soportar algún tipo de esfuerzo, es mucho más factible simular con una computadora que construir todo y después empezar a probar. Entonces, el riesgo de que ocurran accidentes está minimizado gracias a la simulación. Y en las universidades se puede simular software. Entonces, por ejemplo, podemos simular el uso de herramientas. Entonces, en las empresas o en las industrias se puede simular la configuración de máquinas sin que ello implique, básicamente, tener ese tipo de máquinas ahí. Porque muchas de las máquinas pueden manejar diferentes voltajes o corrientes o también pueden tener partes mecánicas que pueden golpear contra una persona. Entonces, es mejor simularlo que tener eso enfrente y arriesgar la vida de las personas. Entonces, por muchos de los motivos, también podemos decir que la simulación contribuye a la inteligencia artificial. Dentro de estos pilares de la inteligencia artificial, según el señor Nielsen, está esto que está citado. La búsqueda de estados requeridos en el conjunto de los estados producidos por las acciones posibles. Entonces, después tenemos algunos algoritmos que vamos a ver después. Algoritmos genéticos análogos al proceso de la evolución de las cadenas de ADN. Pero aquí lo más importante son estos algoritmos que tengan que ver con el tema de la evolución. Y hay un algoritmo que es bastante simple en su estructura para definir básicamente los algoritmos genéticos. Después están las redes neuronales, que son las que más se utilizan hoy en día. Y son los pilares actualmente de la inteligencia artificial. El 98% de todo el software que se utiliza hoy en día en inteligencia artificial son a partir de estas redes neuronales. Entonces, si hay algo que funciona bien, son las redes neuronales. Y básicamente la idea es tomar cómo funcionan las neuronas del cerebro y a través de algoritmos simular eso y dejar que las neuronas funcionen como si fueran de las personas y puedan tener cierta capacidad y cierta inteligencia. Al final esto es una cuestión matemática y de probabilidades, pero están más relacionadas al hecho de que podemos llamarles neuronas artificiales o redes neuronales artificiales. Entonces, ese es su nombre. Y su capacidad de autoaprendizaje. Entonces, lo que hacen estas neuronas es aprendizaje. Lo que hace una neurona en la vida real básicamente es un sistema de transmisión. Entonces, las neuronas envían desde una parte de nuestro cuerpo información al cerebro y el cerebro envía información desde ahí hasta una parte de nuestro cuerpo. Y ahí se generan los movimientos y otros tipos de acciones que tengan que ver con la parte motriz inclusive de lo que somos los humanos y los animales. Pero las redes neuronales dentro del ambiente informático son básicamente el cerebro electrónico y básicamente lo que hace es, a partir de esas redes neuronales, producir aprendizaje y dar cierta capacidad de aprendizaje a estas máquinas. Y bueno, luego tenemos el racionamiento mediante lógica formal análogo al pensamiento abstracto humano, que es la otra parte de la inteligencia artificial donde se usa la lógica. Entonces, tenemos unas redes neuronales y tenemos la lógica como lo que es el algoritmo de inteligencia artificial. Dentro de esos mismos conjuntos de algoritmos tenemos estos tipos de inteligencia artificial. Uno es la heurística y otro es la representación del conocimiento. La heurística es básicamente el hecho de buscar una solución y esto vamos a ver después en otro apartado que se llama búsquedas y lo que hace es buscar una solución a partir de un conjunto de posibilidades. Por ejemplo, tenemos un laberinto y queremos salir del laberinto. Entonces, hay una salida, hay una entrada y una salida. Ok, y tenemos que buscar la salida. Puede ser que exista una sola salida o una sola posibilidad o existan diferentes formas o caminos para llegar a la salida. Entonces, empezar por un lugar o ir por otro lugar, cambiar de dirección hasta encontrar una salida o puede haber varias salidas. Ok, y la heurística lo que hace es buscar esa salida. Ok, entonces es buscar una solución a un problema. El algoritmo que busca todas las posibilidades se llama algoritmo de fuerza bruta y el algoritmo de fuerza bruta lo que hace es básicamente probar todas las posibilidades y ir yendo por todos esos caminos. Entonces, imagínense que nuestro robot empiece en una entrada y vaya buscando la salida. Entonces, se va a probar todas las salidas posibles. Eso se hace mediante el algoritmo de fuerza bruta. Entonces, tenemos un árbol de decisión y ahí se va a probar cada una de esas posibilidades. hasta encontrar una o más salidas. Esa, básicamente, es el algoritmo de fuerza bruta y van a encontrar a veces se usa mucho el algoritmo de fuerza bruta para romper claves en un sistema seguro. Entonces, vamos probando todas las posibilidades que tenemos de un sistema que pensamos que es seguro hasta que encontramos la clave y podamos ingresar en un sistema. Por ejemplo, queremos romper la clave para entrar dentro del Wi-Fi sin tener habilitado o sin tener la contraseña de eso y aprovechamos entonces la fuerza bruta y se van probando miles y miles de posibilidades. ¿Cuál es el problema de esto? No tenemos todo el tiempo posible para probar todas las posibles combinaciones de caracteres y números. Ok, no tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace esto que se llama heurística, que es por lo menos llegar hasta una porción de búsqueda y si encontramos la solución súper bien. Ok, aceptamos eso. Pero puede ser que si es tarde mucho tiempo entonces no encuentre la solución y desechamos esa posibilidad. entonces es aceptar uno o desechar otro. Así funciona el tema de heurística. En cambio, la de fuerza bruta va a probar todas las posibilidades. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Tenemos nuestro robot y tenemos cinco salidas posibles del laberinto. Cinco salidas posibles del laberinto. Si aplicamos fuerza bruta podemos pedirle inclusive que sea tan estricto y que nos muestre las cinco salidas posibles. Pero sabemos que el costo informático de eso es muy grande en cuanto a tiempo y recursos. En cambio, si tenemos una búsqueda heurística con tal que nos muestre una de las salidas para nosotros de conformidad ya está como correcta. Entonces, tomo eso y me quedo con eso. Y de eso se trata la heurística. Entonces, es una técnica de indagación y descubrimiento. Es la búsqueda o investigación de fuentes históricas. En algunas ciencias van a ir a buscar la solución de un problema mediante un método no riguroso. No es riguroso porque no toma todas las posibilidades sino un subconjunto de esas posibilidades como portanteo, reglas empíricas, etc. La solución encontrada puede no ser la más adecuada. ¿Ok? Entonces, existen diferentes posibilidades y solamente algunas de ellas pueden ser las más adecuadas. Inclusive, si es una búsqueda heurística, el sistema que busca de forma heurística te puede decir el robot no puede encontrar la salida y no hay salida. y no es la información más correcta porque sí hay salida. El tema es que hay que seguir indagando, hay que seguir probando, probando y probando pero nuestro sistema no puede tardarse años buscando una solución si no solamente tiene unos cinco minutos para encontrar la solución. Entonces, podemos decir que si tarda más de diez minutos entonces que considere como una solución no encontrada. Entonces, eso es la heurística. Y el otro término que se llama sistema de representación que es básicamente cómo se representa ese conocimiento. Está relacionado con el sistema que vimos hace rato con el tema del lenguaje ese Prolog. Básicamente, dentro del Prolog tiene una parte de representación del conocimiento. ¿Ok? Y lo que hace es básicamente buscar ese conocimiento y mostrarnos ahí. ¿Ok? Bueno. Y dice la representación es una cuestión clave a la hora de encontrar una solución a problemas planteados es sinónimo de estructura de datos y procedimiento de interpretación. Y bueno, y utiliza la lógica matemática para representar ese conocimiento. Entonces, aquí incluyen diferentes herramientas gráficas donde básicamente se ven la parte lógica y las relaciones entre variables para mostrarnos estas relaciones. Después tenemos las categorías de la inteligencia artificial y estas categorías que vemos acá es lo que básicamente llegó a definir este señor que voy a ver para atrás otra vez para mostrar para mostrar este señor Alan Turing lo que propuso a su test de Turing que básicamente la idea de que tenemos un lado una computadora y del otro lado no sabemos si tenemos una computadora o una persona y el test de Turing se aprueba cuando básicamente la computadora es la que responde y no sabemos si es una persona o si lo que responde es la máquina entonces ahí se cumple el test de Turing hoy en día con nuestra tecnología evidentemente ChatGPT no sabemos si lo que me responde es una máquina o una persona entonces eso sería como que el test de Turing ha aprobado entonces es eso mismo pero imagínense que hace unos 10 años o para qué decirlo hace 5 años no existía ese tipo de tecnologías o básicamente estaban en pañales vamos a decir y básicamente el que te puede responder del otro lado no es ninguna computadora sino más bien una persona entonces se puede confundir eso inclusive hay herramientas tipo ChatGPT muchas veces quien responde no es el sistema informático sino también es una persona siempre y cuando esté supervisado por personas las personas pueden tomar el control y tomar la respuesta y ir trabajando para alimentar de forma más precisa esos sistemas dentro de las definiciones que tiene el test de Turing son sistemas que piensan como humanos sistemas que actúan como humanos sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente esto es lo que propuso Alan Turing y acá están las definiciones que tienen que ver con cada uno de los otros sistemas que piensan como humanos sistemas que actúan como humanos sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan que actúan racionalmente aquí en el círculo los puntos más importantes de lo que corresponde a cada uno entonces cuando decimos sistemas que piensan como humanos lo que básicamente son o lo que buscamos es que las máquinas y las computadoras piensen cuando decimos sistemas que actúan como humanos básicamente está relacionado a que las computadoras realicen algunas tareas que nosotros le propongamos cuando decimos sistemas que piensan racionalmente lo que hace es al estudio de cálculos que hacen posible que se perciban su razonamiento y las actuaciones y sistemas que actúan como y sistemas que actúan racionalmente la inteligencia está dado en el campo de estudio del diseño de agentes inteligentes vamos a centrarnos en esto en lo que viene esta clase y la otra entonces un agente inteligente imagínese como un pequeño robot un agente que es independiente y tiene cierta inteligencia para percibir su ambiente y poder reaccionar a ese ambiente eso es lo que vamos a ir viendo en lo que corresponde a esta clase y la otra acuérdense que vamos a ver unos videos y vamos a escuchar el término de agente inteligente está relacionado con esto y podemos pensar como si fuera un pequeño robot hay una definición también que se llama inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil inteligencia artificial débil es todavía en nuestro tiempo inteligencia artificial fuerte sería cuando las computadoras y los sistemas que son de inteligencia artificial sean robots o software tengan la misma característica o superior a la de un humano eso sería inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial es débil cuando todavía un humano todavía un humano es superior a una máquina de un sistema hoy en día nuestros sistemas operativos todavía no tienen la cierta capacidad de inteligencia entonces sigue siendo el sistema de inteligencia artificial débil y los robots todavía no tienen la capacidad de un humano por lo cual sigue siendo inteligencia artificial débil el día que tengamos super robots así como solemos ver en las películas entonces eso sería una inteligencia artificial fuerte y lo que les estuve explicando sobre el test de Turing que más o menos fue definido en 1950 y es el gráfico que muestra aquí esta persona está observando entonces aquí está una persona y aquí está una máquina o acá puede estar otra persona y esta persona se hace la pregunta si la respuesta que genera esto que está aquí es una computadora o es una persona y cuando se aprueba el test de Turing cuando la respuesta que da no es de una persona sino es básicamente de la misma computadora ok entonces es ahí donde se genera un sistema totalmente inteligente y hoy en día tenemos eso básicamente con Gemini ChatGPT y otras herramientas que son de inteligencia artificial generativa que nos proveen y resuelven este es justo este test de Turing lo llevan a cabo y básicamente las respuestas que se generan no son de otra persona o sea yo hago una consulta y otra persona me responde sino básicamente son los sistemas informáticos que tienen ciertas características de inteligencia artificial que me va respondiendo ok entonces es esto el test de Turing y se puede saber el nombre de afuera en que habitación está la máquina entonces quien me responde una persona o una máquina ok imagínense en el año 1950 donde básicamente la computación estaba en sus inicios y esto que se proponía acá era nada más que un nivel muy teórico seguramente pensaban que en pocos años lograrían hacer que las máquinas tengan cierta inteligencia pero evidentemente como sabemos ya pasaron a ver 70 años 70 casi 80 ya y todavía no tenemos esa capacidad de que las máquinas sean realmente autónomas y puedan hacer lo que una persona realmente hace ok entonces aquí define el test de Turing y como como hace para suponer eso bueno ok y dice el computador debería poseer las siguientes capacidades según el test de Turing procesamiento del lenguaje natural es decir que nos permite hablar y escribir como si fuera persona y la máquina interpreta como si fuera persona y eso evidentemente ya tenemos entonces podemos tener un lenguaje natural en cualquiera de los idiomas que es nuestro lenguaje y la máquina ya lo interpreta evidentemente si salimos fuera del contexto de lo que es su mundo no te va a entender pero por lo menos si le hacemos preguntas relacionadas a su dominio de entendimiento si nos va a responder y tratar de entender ¿qué no nos va a entender? no nos va a entender nuestro localismo a ver nosotros hablamos básicamente no hablamos un español fluido o no escribimos un español fluido de repente tenemos mucha mezcla entre español y guaraní entonces eso no lo va a entender el lenguaje natural o sea el lenguaje natural de la máquina o los lenguajes de máquina tenemos que ser bastante precisos para poder responder eso entonces existe un lenguaje natural dentro del test de Turing también tenemos la representación del conocimiento que son esas relaciones que se dan en en sí cuando se definen en el comportamiento o qué es lo que se va a estudiar después tenemos un racionamiento automático que se utiliza para que la información almacenada pueda responder entonces se hace una pregunta y una respuesta y pueda tener ciertas características que le pueda servir entonces a partir de esas preguntas puede traer nuevas conclusiones o básicamente le sirven de mayor información o informa o una forma de incrementar su capacidad o su conocimiento y tenemos el aprendizaje automático que hoy en día tenemos con las raíces neuronales y se utilizan para abordar nuevas circunstancias y para detectar y extrapolar patrones aquí se usa mucho por ejemplo para detectar códigos de barras códigos QR algún patrón poder analizar plantas poder analizar objetos vehículos fotos entonces a partir de imágenes aquí se usa mucho el lenguaje automático para poder aprender ok entonces todo el análisis de ciertos patrones están relacionados con este aprendizaje automático y son parte de las raíces neuronales bueno dijimos que íbamos a hablar sobre el tema del test y vamos a concentrarnos en este punto en el sistema que actúa racionalmente donde habla de agentes inteligentes y a partir de este punto y lo que va en la clase siguiente vamos a ver el tema de de agentes ok y fíjense en esta imagen en esta imagen el pequeño robot o este otro o este otro cada uno es un agente y son entidades independientes ok son entidades independientes a los cuales vamos a llamarle agentes cada agente tiene su propio sistema por lo cual él recibe información de su medio ambiente y él actúa o hace alguna acción en su medio ambiente en este ejemplo son pequeños robots que se programan para que jueguen un partido de fútbol ok entonces cada uno es un pequeño agente y estos ojos son sus sensores que básicamente le permiten visualizar esta pelota y que puedan seguir la pelota hacia una u otra dirección ok entonces tenemos su sistema de sensado que son sus ojos que son pequeñas cámaras y después tenemos sus brazos y sus piernas que son sus elementos de movilidad y a esta movilidad se le llama actuación entonces dentro del ambiente industrial y dentro del ambiente robótica o de inteligencia artificial tenemos estos términos que se llama sensado que es obtener información del medio ambiente y actuación que es actuar en su medio ambiente hacer algo hacer alguna actividad en el caso de estos robots reciben información de sus otros compañeros que están en en esta pequeña cárcel artificial ok entonces ellos reciben cual es su medio es este rectángulo de lugar deportivo ok que en este caso es de color verde la pelota que tiene este color que es amarillo ok y cada uno de los robots va a perseguir la pelota y va a seguir una de las direcciones de acuerdo como fueran programados entonces tenemos el uso de visión artificial y robótica ok bueno y acá empezamos con el término que es agente y vamos a ver esta gráfica este es nuestro robot que se llama agente un agente también puede ser solo una entidad software entonces puede ser un agente de cobreo electrónico un agente de de visión artificial que son simplemente software pero también puede ser un hardware y un software o simplemente un hardware que está relacionado a algo tangible entonces tangente es una entidad entonces donde básicamente tiene un proceso inteligente tiene un razonamiento lógico y tiene un aprendizaje ok este es nuestro robot que vimos en la imagen pasada y nuestro robot a través de su ojo que son de esas cámaras recibe información del medio ambiente y eso es lo que se llama percepciones entonces mediante estas percepciones ingresan al agente o al robot información ok y según su razonamiento entonces este robot va a hacer algunas acciones y son sus efectores entonces va a reaccionar en su medio ambiente ok entonces son sus percepciones o los o los sensados o los sensores son los sensores y sus acciones o efectores ok que producen algunos efectos en su medio ambiente entonces dice un agente inteligente es capaz de es un jodá primero dice el agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno este es nuestro ambiente o entorno procesar tales percepciones tiene el sistema de procesos y responder o actuar en su entorno entonces aquí va a actuar en su medio ambiente de entorno de manera racional es decir de manera correcta y tendiendo a maximizar el resultado esperado un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual bueno puede ser una entidad física un robot pero también puede ser una entidad virtual un software a eso se refiere entonces vamos a ver el término de agente y la próxima clase vamos a ver el término de agente inteligente y bueno ahí termina la presentación y ahora vamos a ver algunos videos para poder ir entendiendo más la vez pasada vimos básicamente llegamos a ver llegamos a ver lo que es básicamente una parte de lo que tenga que ver con 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 que que es una forma de aprendizaje por refuerzo voy a a mostrar una parte de esa y luego vamos a ver lo que es un agente otra vez con 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 Gracias. Vamos a seguir hablando de aprendizaje por refuerzo, hablando en este caso de la ecuación de Bellman. La ecuación de Bellman veréis que tiene varias representaciones, cada una más compleja que la anterior, pero vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar por la representación más simple, ver cómo funciona y gradualmente ir incrementando su complejidad. Y el enfoque es el de ir aprendiendo para qué sirve esta ecuación y qué papel pinta en el aprendizaje por refuerzo. Así que vamos directamente a ello. Para ello vamos a introducir la anotación de un par de letras que vamos a estar utilizando dentro de la ecuación. La letra S simboliza los estados, así que el estado en que se encuentre nuestro agente o cualquier otro estado posible al que pueda revertir o cambiar el propio agente en el futuro quedará simbolizado por la letra S. La gente lleva a cabo, recordáis, a acciones. Las acciones tendrán la letra A, ¿de acuerdo? Para marcarlas. Por tanto, tanto la acción que lleva a cabo un agente como toda la lista de las posibles acciones son muy importantes cuando se analiza el cambio posible de un estado o otro respectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, la letra A simbolizará las acciones, la S los estados, ¿de acuerdo? Entonces, son importantes estas dos letras porque al final son lo que determina nuestro algoritmo, lo que nos permitirán representar más adelante las recompensas cuando se consiga entrar en cierto estado y demás. La recompensa quedará marcada con la letra R mayúscula y, en el caso de un estado de balanceo que lleva a un resultado en base a una serie de acciones, tendrá sentido o no para el agente en base a la cantidad de la recompensa, cuál es el valor de la recompensa. Y también hablaremos del factor de descuento, usaremos para ello la letra gamma, que luego os comento en breve, ¿de acuerdo? Pero fijaros que estamos teniendo en cuenta diferentes parámetros, diferentes valores de variables que nos van a permitir trabajar con la ecuación de Bellman que veremos un poco más adelante, simplemente estamos asentando las bases. ¿Quién es este señor Bellman, no? Fue un matemático, no sé si tenemos aquí, sí, aquí, Richard Bellman, Richard Bellman fue un matemático al que se le ocurrieron muchísimos conceptos de lo que hoy en día conocemos como la programación dinámica y que hoy en día llamamos de forma más genérica aprendizaje por refuerzo o ecuación de Bellman. Entonces, así es como se conoce. Este concepto se le ocurrió en 1953, creo que fue, si no me equivoco, lo debo poner por algún lado de la Wikipedia, fue en el 53 y fue entonces cuando se le ocurrió escribir su ecuación, la ecuación de Bellman-Bellman, ¿vale? La ecuación de Bellman. Así que, vamos a echar un vistazo a cómo funciona esto de la ecuación de Bellman y cuál es el objetivo que persigue en este caso. Bueno, vamos a ver la implementación de la ecuación de Bellman a través de un ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí en la esquina superior izquierda está nuestro agente y esto simboliza un laberinto del que quiere salir o que quiere encontrar un objeto, ¿no? Quiere recibir un premio en base a la configuración del laberinto. Este laberinto es bastante sencillo, es clásico en el ejemplo de la ecuación de Bellman. Está conformado de bloques. Los bloques anchos son por los que puede entrar, los de color blanco son por los que puede pasar la gente. Los bloques en los que la gente no puede entrar son los marcados de color gris, por así decir, imaginaros que todo el laberinto está rodeado de una pared enorme de color gris, donde no es accesible por ella. El verde es el objetivo de la gente, es donde debería acabar, donde queremos que vaya la gente, por así decir, es la meta del mismo, es el final del laberinto y el rojo es un pozo de fuego o es un sitio donde si cae, pues muere. De modo que la recompensa en este caso está clara, la recompensa por caer en la casilla del fuego es menos uno, porque es una recompensa negativa, es la forma que tenemos de decirle a la gente que algo no queremos que lo haga, caer en la casilla de muerte, por así decir, en nuestro caso, y tenemos que decirle lo contrario, ¿no? De que queremos que vaya a la de color verde donde está la copa y la meta final. Recordad que el símil es el de los perros, ¿no? Estamos entrenando un perro, tenemos que decirle tanto lo que es bueno y queremos que haga, como lo que es malo y queremos que evite, ¿de acuerdo? Entonces hay que decirle a la gente que algo es bueno o que algo es malo en forma de recompensa. Recordad que habíamos dicho que usaríamos la letra R, entonces en nuestro caso tenemos que el fuego tendrá una recompensa de valor menos uno, mientras que la copa, la casilla de salida, tendrá una recompensa igual a uno en este caso, ¿de acuerdo? Entonces tiene que evitar a toda costa caer en la casilla del fuego y recibirá una recompensa uno si consigue la copa y salir del laberinto, que es el objetivo, que quiero que aprenda. Entonces, estas son las dos recompensas y el objetivo es enseñar a la gente a manejarse dentro del laberinto. Al igual que el ejemplo que os he explicado de los perros robot, hay que enseñar aquí a que la gente tiene que caminar por el interior del laberinto, por tanto hay que decirle qué acciones tiene disponible y qué acciones puede hacer. En nuestro caso, nuestro robot puede ir a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. En principio son cuatro acciones que puede tomar y eso es todo. No hay más en el conjunto de acciones disponibles. En el caso de tener que ver con un juego, pues suele ocurrir eso, ¿no? De que al final el conjunto de acciones es acotado. Nosotros lo vamos a dejar aquí, que las acciones o el conjunto de las acciones, uy, que he puesto la letra de color blanco, así que el conjunto de acciones será arriba, ¿no? Arriba, abajo, izquierda y derecha. Esas son las posibilidades que tiene nuestro agente en cuanto al conjunto de acciones se refiere. Bien, bueno, y para hacer algún ejemplo, fijaros, si el agente empieza por decir, pues mira, voy a ir para abajo, se desplaza hacia la casilla inferior, pues después de ello puede seguir tomando decisiones. Por ejemplo, en este caso a la derecha no puede ir porque hay un bloque físico, pero puede volver a ir hacia abajo, en este sentido bajaría hasta aquí, o, yo qué sé, podría simplemente ver, volver para atrás o ir a una dirección totalmente al azar, pero lo que está claro es que se tiene que mover dentro de su conjunto de posibilidades, ¿no? De las que tiene disponibles para moverse en base a las acciones, ¿de acuerdo? Y, pues tal vez se iría desplazando y sube, baja, se mueve, lo que ahora hace es moverse. Aquí no aprende, ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí simplemente se está moviendo y no hay ningún tipo de aprendizaje de si el movimiento que ha hecho el robot está bien o está mal. ¿Qué podría ocurrir? Que en base a estos movimientos el robot acabara, pum, en la zona de color verde. Bueno, si acabara aquí, pues sería algo bueno, ¿no? Porque se acaba de dar cuenta el robot de que ha entrado en una posición donde se le ha dado una recompensa positiva, una recompensa igual a más uno. Y aquí es muy importante porque esto hace que el algoritmo diga, vale, acabo de ganar la lotería, me ha tocado lo que yo quería, me han recompensado por llegar a la copa de color verde. Así que yo entiendo y aprendo que mi objetivo es llegar a la copa de color verde. Y, entonces, ¿qué significa esto para la gente? Eso significa que se va a formular a sí mismo una pregunta. ¿Cómo he llegado a esta casilla? ¿Cómo he llegado aquí? Y me han dado un premio. Bueno, ¿cuál fue el estado inmediatamente anterior en el que estaba? Y que me llevó a la acción de llegar aquí, a esta casilla. ¿De acuerdo? Entonces, al hacerse dicha pregunta, esto va a ser muy importante porque mirará el paso inmediatamente anterior, que aquí está clarísimo. Voy a tener aquí un apuntador, con vuestro permiso, una flechita para ver mejor. Pues será clarísimo. Esta va aquí. Dirá, vale, pues este es el estado inmediatamente anterior en el que estaba y resulta que es valioso, es positivo estar en este estado y tomar la decisión de ir hacia abajo. Entonces, es el estado anterior al que lleva al perrito a conseguir la galleta. El perrito consigue la galleta al llegar en el de color verde y en el paso inmediatamente anterior sabe que está a puntito de conseguir la galleta. Por tanto, desde el estado en el que me encuentro estoy solo a un paso de obtener la recompensa máxima que puedo otorgar. De modo que este cuadro que tengo yo aquí marcado con la flechita es valioso, es positivo. ¿Y cómo lo hago para indicárselo a la gente? Pues para la gente, pensad una cosa. Estar aquí y tomar la decisión de ir hacia abajo o estar ya en la casilla de abajo, apenas hay diferencia. El resultado va a ser exactamente el mismo. No existe una diferencia significativa entre esos dos estados. Obtengo una recompensa de uno exactamente igual si estoy aquí que si estoy aquí y voy para abajo. Entonces, la diferencia está que la recompensa está abajo pero arriba el valor es exactamente uno. Es decir, la casilla inmediatamente superior a la que lleva al premio obtiene un valor V igual a uno porque conduce exactamente a la recompensa uno tan pronto como estoy en ella y tomo la decisión de ir hacia abajo, de ir un paso más allá. Entonces, fijaros que esta casilla es perfecta para nuestro agente porque una vez que esté ahí solo está un paso de conseguir la recompensa y tomando ese paso adicional, tomando esa acción adicional obtendrá la recompensa. Por tanto, es un punto muy positivo para el agente. Por tanto, ponemos que el valor es exactamente igual a uno porque conduce directamente a la recompensa tan pronto como es posible. Cuando nosotros marcamos un valor como uno, esto es muy importante porque para la gente al entrar en la zona de valor igual a uno significará que automáticamente desde aquí tomará la decisión de ir al valor que le corresponda, no a ir a lo que está buscando, a la recompensa en este caso. Por tanto, marcamos el cuadro con el valor exactamente igual a uno percibiendo que estoy justo al lado de donde quiero ir. Y bueno, ahora que tenemos este valor marcado como igual a uno, repetimos la pregunta. ¿Cómo he tomado yo la decisión de llegar hasta aquí? Bueno, pues llegué hasta aquí porque vine desde aquí arriba. Por tanto, repitiendo el algoritmo, en este caso, yo sé que si voy aquí, de aquí inmediatamente voy a ganar, voy a ir aquí, por tanto, deshaciendo todo el camino. Si este tenía valor igual a uno, la anterior también es un punto que me encanta porque si yo estoy aquí, sé que puedo ir a la siguiente que tiene valor uno y de este volver a la que tiene valor uno. De modo que no hay nada que me impida decir que en la inmediatamente anterior también tenemos valor exactamente igual a uno porque teniendo valor uno aquí, uno aquí y recompensa al final, el algoritmo decidirá ir hacia abajo. Y repetimos, ¿y cómo vine aquí? Pues vine aquí porque antes había pasado por aquí, por tanto, repitiendo el argumento, esta también tiene valor igual a uno ya que cada uno de ellos conduce al siguiente. Y bueno, repitiendo el algoritmo cada una de las veces, empezamos diciendo que habíamos salido de aquí. Entonces, tiene todo bastante sentido en que el diseño de la ecuación de Bellman que estamos creando ahora para enseñar a atravesar el laberinto a nuestro agente nos está conduciendo a dar una serie de valores a cada una de las etapas intermedias. Entonces, es posible pensar en un diseño experimental que ayude a la gente a atravesar el laberinto en base a estos conceptos que os he ido explicando. Así que si miráis la recompensa en el estado anterior, siempre se le da el valor igual a la recompensa que va a obtener. Esto es como crear un camino, pero sabiendo siempre cuál es el objetivo del final, qué es lo que voy a obtener en todo caso. Esto también nos lleva a un pequeño problema, a una dicotomía. Si el agente está aquí en este momento, él ahora puede dudar. Es decir, el agente en este punto intermedio puede dudar entre tomar la acción de ir hacia la izquierda o ir hacia abajo porque ambos valores de las casillas son iguales a uno. No existe uno mejor que otro. Si simplemente lo marcamos todo como uno, el agente no será capaz de ver qué hay más allá, qué hay más lejos de las siguientes etapas. Él solo puede ver desde una casilla lo que tiene inmediatamente a continuación, un uno o un uno. Por tanto, si se encuentran dos caminos igualmente válidos, ¿cómo sabe cuál es el bueno? ¿Cómo sabe qué camino tomar? Bueno, en esta etapa no es tan idéntico el saber qué camino hay que tomar y es por eso que este primer enfoque no es el adecuado, no es el correcto. Es decir, dar valores iguales al objetivo que persigo puede llevar a cabo dudas. Dudas en el caso de la inteligencia artificial, de que no sepa cuál de los dos caminos tiene que tomar. Parecía un enfoque válido el ir dando valores igual a uno y que el robot fuera siguiendo los unos, pero al final es una explicación demasiado simple. Es una simplificación demasiado básica del problema original, llegar al objetivo de color verde, que sí, nos ha servido para entenderlo, pero que hay mucho más detrás de ello y que se puede llegar a la ecuación de Bellman que supera estas dificultades. Pero de una manera intuitiva hemos podido asignar simplemente un valor más uno, el valor continuar, 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 a través de esta red de cuadros para enseñaros una posible forma de educar, de entrenar, de enseñar a la gente que se dedique a localizar esos valores hasta llegar al objetivo. El problema es que, por razones obvias, en un momento dado, no se puede confundir a la gente diciéndole, bueno, pues tienes posibilidades, puedes ir a un lado o a otro. No, no hay que confundir a la gente. La gente tiene que tener unas instrucciones bien claras, directas y precisas, sin que se cause confusión a la hora de tomar una decisión. Vale, está claro que tenemos un problema de cómo decidir el camino para el caso de nuestro agente, pero ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Qué podemos hacer? Aquí es donde entra en juego la ecuación de Bellman en su forma real y que vamos a ir viendo poco a poco. La ecuación de Bellman se puede ver así, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando en todo momento sobre el valor v de estar en un cierto estado, como lo hemos visto en el laberinto anterior, de modo que el valor de un estado se recalcula en base a una fórmula, ¿de acuerdo? del estado en el que nos mantenemos. Y, simplemente, fijaros que aquí tenemos las variables que hemos comentado antes, esto es el valor de estar en una casilla, de estar en un estado. Aquí tenemos la recompensa, R, la recompensa de, estando en el estado actual, S, llevar a cabo una acción A y aquí tenemos el valor del nuevo estado al que nos moveríamos, S', si tomáramos la acción A en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la fórmula básica. S' indica el estado al que nos moveremos cuando llevemos a cabo la acción y, por tanto, cambiemos de estado, ¿vale? Bien, entonces, en este caso, fijaros que tenemos muchas acciones disponibles. Entonces, dentro del conjunto de acciones que tenemos disponibles en un momento dado, el agente las puede tomar y lo que hacemos es buscar de todas las acciones que se pueden tomar el máximo de todas ellas. ¿Cuál de ellas maximiza el valor del estado al que voy a ir a parar? Por tanto, de la recompensa que tengo ahora, si me muevo llevando a cabo de todas las acciones posibles que hay, ¿cuál es la que mejora el valor de la casilla en el que estoy? Por eso, ya que hay muchas acciones disponibles y el agente puede tomar varias, hacemos aquí el máximo. Entonces, el tomar una acción, ¿qué le sucede a la gente? Queda traducido en, a partir de la recompensa que tiene ahora, con la que se quedaría actualmente, intentar mejorarla a una positiva, a una que todavía tome un valor positivo, llevando a cabo la acción. De modo que el objetivo, si lo veis, es que la recompensa es cero que en casi todo el momento de nuestro videojuego, la recompensa solo toma el valor 1 cuando alcanzamos la copa, ¿de acuerdo? Entonces, este valor, en nuestro ejemplo, es cero todo el rato. Entonces, lo que hacemos es buscar de todas las acciones que llevo a cabo cuál mejora el valor de mi estado. Entonces, en nuestro caso, todavía es más sencillo y lo que hacemos siempre es buscar cuál es el estado S' que maximiza la ecuación de Bellman, que nos mejora en la dirección de movernos. Ese es el nuevo valor de estado. Y también tenemos el gamma aquí multiplicando. La gamma, ahora hablaré de ella. Fijaos que el punto que estoy intentando plantear es que existen muchas acciones diferentes, unas buenas y otras malas. Y estoy buscando cuáles son las que debo tomar cuál es la acción que debo tomar a partir de la recompensa que tengo para llegar a otro estado que mejore mi situación, que me dé una situación mejor que la que tengo hasta ahora. Por cada movimiento que salga, por cada acción que pueda tomar nuestro agente, se dará lugar a una serie de valores de dentro del máximo. En nuestro caso, hay hasta un máximo de cuatro posibles acciones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y evaluaremos la ecuación para todos y cada uno de los estados buscando cuál de todas las acciones que puede tomar el agente maximiza el valor de la casilla a la que vamos a ir. Por tanto, fijaros que esto va a tener un valor inicial que va a intentar abogar por ir cada vez a maximizar, a obtener un valor más grande que el que teníamos en la casilla anterior. Y eso para todas y cada una de las acciones que pueda llevar a cabo el agente. De modo que para cada casilla evaluaremos cuatro acciones. De las cuatro que puede tomar, vamos a ver solo el máximo, solo la más grande, porque lo que adquiere la gente en cualquier caso siempre es tomar de todos los estados disponibles el más óptimo y encontraremos el óptimo basado en la acción y el resultado que esta acción lleva a cabo. Entonces, la que necesita tomar es la que maximiza el valor potencial del movimiento que lleva a cabo. Espero que más o menos os quede claro que a pesar de que no tengáis un background matemático, os quede claro el concepto que hay detrás de la ecuación de Bellman porque es súper importante. Entonces, una vez que recibimos la recompensa, ¿por qué tenemos el valor de gamma aquí metido? Porque hay un gamma aquí en medio del valor del siguiente estado al que voy a ir a parar. Pues precisamente ese gamma está ahí para resolver el problema de que la gente no sabe qué camino tomar por quien tiene una dicotomía en la igualdad de toma de decisiones. Tendríamos un valor v igual a 1 estando aquí. Tanto si vamos a la izquierda como si vamos hacia abajo. Con este parámetro gamma, con ese descuento, vamos a poder ponderar el hecho de que a pesar de que los dos tengan valor igual a 1, uno de los dos 1 es más interesante que el otro. Por tanto, vamos a poder sopesar el hecho de que comparando los valores de los dos estados en los dos lados, ambos serán iguales pero uno tendrá un gamma superior al otro y por eso el factor de descuento, por así decir, se llama así, los jugadores de hecho lo bautizaron con el nombre factor de descuento, será el que nos permita decidir cuál es de todos el más interesante. Vamos a verlo, el factor de descuento en nuestro ejemplo. Me voy a traer aquí la ecuación de Bellman y así lo vemos. Con nuestra casuística anterior. Os dejo aquí la ecuación de Bellman y fijaros que el problema está siempre en saber cuáles son los valores de los diferentes estados. Aquí los estados, está claro que cada estado es un cuadrado, entonces, cada uno de los cuadrados en blanco corresponde a un estado, sería cada una de las s y lo que hacemos es buscar el posible valor. La v esta, que antes siempre era igual a 1, ahora no siempre será igual a 1, sino que quedará modificada por la ecuación de Bellman y será donde cobrará sentido la inclusión de este parámetro adicional, ese factor de descuento. Entonces, vamos a calcular el valor para cada uno de esos estados. Comenzaremos con el cuadrado clásico, el que estoy seguro que yo quiero ir a tomar el que estoy seguro que quiero ir a tomar porque de ahí al fin del juego hay apenas un saltito. Bueno, en este caso, fijaros que aplicar la ecuación de Bellman es casi trivial porque el máximo entre el valor de todas las acciones posibles y la recompensa actual, pues fijaros que al final lo que hacemos es que el valor se maximiza a medida que nos acercamos a nuestro objetivo, a la línea de meta y así es como se construye, ¿no? Entonces, con solo mirar podemos ver que justo al lado tenemos la recompensa a tiro de piedra y entonces aquí tenemos posición de jaque de obtener la recompensa si simplemente nos movemos hacia abajo. Entonces, así es como calculamos los valores de que el estado se llega a maximizar llega a la recompensa si estamos justo en esta posición. Por tanto, si nos movemos hacia abajo, si tomamos la acción adecuada, maximizaremos la recompensa igual a 1. Fijaros que aquí independientemente del valor de gamma que tengamos vamos a maximizar porque llegaremos al valor final, al valor de la recompensa. No tenemos un valor de estado tampoco. Si os fijáis, independientemente de lo que valga gamma cuando llegamos al final porque no existe estado más allá de haber ganado. Entonces, independientemente del valor de gamma que elijamos, no existe un valor en el estado porque habremos finalizado, habremos llegado al mejor de los estados posibles al estar en la etapa final. Entonces, como no hay valor, solo obtenemos una recompensa justo aquí al llegar, el valor máximo será exactamente el de la recompensa. este valdrá cero y por tanto, en nuestro caso, el valor de estar en esta casilla será exactamente igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ya nos queda claro que para esta casilla al menos, estar aquí es tener un valor exactamente igual a 1 porque, independientemente del estado, como ya no hay estado, he llegado a la meta independientemente de lo que valga gamma, el máximo de tomar esa acción es obtener la recompensa, la recompensa es más 1, por tanto, el valor de esta casilla es más 1. Ahora las cosas se pondrán más interesantes ya que si nos movemos un paso hacia arriba, retrocedo un poco en el camino que me ha llevado hasta la meta, ahora es algo diferente, así que ahora es calcular el valor de esto que tenemos aquí, de la ecuación de Bellman cuando estoy en ese estado y para esto sí que me va a hacer falta o va a salir la gamma por algún lado, entonces digamos que nuestro factor de descuento la gamma fuera un valor bastante alto, gamma fuera por ejemplo 0,9, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo por aquí para hacer la casuística, ¿qué pasaría en esta casilla si gamma tomara el valor 0,9? Entonces, claro, es un factor de descuento muy grande y tiene sentido que el factor de descuento sea pues un valor a calcular, entonces desde aquí solo basándonos en nuestra intuición y basándonos porque sabemos cómo va a funcionar la ecuación, pues podríamos decir vale, tomamos un parámetro gamma bastante alto porque estoy a punto de llegar a la meta, entonces como nosotros sí que somos seres inteligentes sabemos que de todas las decisiones que podemos tomar la más sensata es ir hacia abajo porque vamos en dicha dirección, entonces fijaros que esto significa que lograr el máximo en ese estado es dirigirse hacia abajo, entonces fijaros que si lo enchufamos así, si vamos desde desde esta posición hacia abajo ¿tomamos la recompensa? No, no tomamos una recompensa, ¿por qué? porque en la casilla de abajo no hay recompensa pero sin embargo el valor que yo tomaría estando en ese estado en esa casilla inmediatamente más abajo es 1 que por 0,9 me da un máximo de 0,9 entonces fijaros que ya es un valor interesante ¿de acuerdo? entonces 0 puntos de recompensa más 0,9 por valor 1 que es el que obtengo por llegar a esa casilla da como resultado un valor de 0,9 un valor bastante elevado y que es el que le correspondería al a esta casilla que tengo inmediatamente aquí entonces fijaros que estos son los valores altos ¿de acuerdo? y bueno es un poco más pequeño que el anterior ¿por qué? porque no es tan bueno como estar abajo estar abajo aquí en la de abajo es mejor que estar aquí en el estadio este intermedio pero que bueno va en esa línea entonces si ahora repetimos la jugada si vuelvo a calcular esto vamos a ver el resultado viniendo por ejemplo desde aquí arriba también fijaros que en este caso sé mirando el laberinto desde fuera porque lo conocemos como humanos que somos que estar aquí arriba es un poco peor pero que ir hacia abajo es la decisión correcta por tanto fijaros que un agente de inteligencia artificial al final tendrá que experimentar estas cosas que nosotros ya sabemos como humanos corrientes y esa gama que yo tengo tan clara el propio algoritmo la tendrá que ir ajustando para las diferentes tomas de decisiones que vaya llevando a cabo tendrá que experimentar pero bueno como nosotros sí que tenemos esa visión tenemos una bola de cristal podemos ver todo el laberinto y podemos saber a vista de pájaro cuáles son decisiones correctas cuáles no son decisiones correctas yo sé que estar en este punto de las dos decisiones que puedo tomar lo mejor que puedo hacer es ir hacia abajo y lo peor que puedo hacer es ir hacia la izquierda ¿de acuerdo? entonces si yo lo conecto aquí ¿de acuerdo? como valor de recompensa al ir hacia abajo la recompensa es nula porque aquí no hay ningún valor de recompensa pero como sí que tengo un valor si cambio de estado con la acción de ir hacia abajo sí que puedo saber que al ir hacia abajo voy a tener un valor ese prima de 0,9 por tanto en el estado inmediatamente anterior en este que tengo aquí y usando la gama de 0,9 obtendríamos 0,9 por 0,9 sería un valor de 0,81 ¿vale? entonces fijaros que todo va cobrando sentido que los números se van ajustando y que parecen crear un camino de valores ascendentes en la dirección de la recompensa ¿de acuerdo? si repetís la estrategia lo mismo en la celda inmediatamente anterior tendríais nada de recompensa si avanzo en la dirección de la derecha multiplicado por 0,9 y por 0,81 que es el valor de objetivo final este sería 0,73 más o menos y el valor original del que partía repitiendo el argumento iríamos a parar a un 0,66 aproximadamente os lo dejo como ejercicio para que lo practiquéis en casa y hagáis las cuentas ¿de acuerdo? sobre todo fijaros que en la toma de decisiones como sólo hay un objetivo como sólo hay una recompensa el único punto donde la recompensa no es 0 de todos estos que hemos trazado como posibles acciones en el camino es en el estadio final desde donde puedo acceder a la recompensa de forma inmediata en el resto es normal que la recompensa sea 0 entonces fijaros que el factor de descuento aquí es muy importante porque lo que hace es descontar el valor de recompensa a cada uno de los estados a medida que me voy alejando de mi objetivo ¿vale? a medida que me alejo del objetivo al final una metáfora que va muy bien es compararlo con la evolución del dinero en el tiempo ¿no? cuando vosotros tenéis dinero en el banco fijaros que os pueden decir o tenerlo a lo que llamamos descubierto que es tengo 50 euros en mi cuenta al descubierto o los podéis tener invertidos a una pequeña tasa de interés ¿no? de modo que esos 50 euros que podéis coger ahora hay gastarlos cuando los tenéis al descubierto cuando los invertís pues van generando poco ¿vale? van generando una pequeña cantidad adicional tiempo tras tiempo pero a lo mejor vas dentro de un año y de lo que habías sacado acabas obteniendo 5 euros y 50 euros y 25 céntimos ¿no? entonces esos 25 céntimos que se han generado a base de pequeñas cantidades de ir haciendo incrementos porcentuales pequeñitos se van acumulando pero resulta ser más dinero que el que tú habías metido al inicio ¿no? es una metáfora con la ecuación de Bellman que es muy interesante y lo más importante entender aquí es que es sólo una teoría de un modo en el que se refuerza el aprendizaje en el modo de que cuando vas avanzando en una dirección donde el refuerzo cada vez es más positivo ¿no? donde cada vez tienes un valor estimado superior pues te dan ganas de ir en dicha dirección entonces Richard Bellman fue quien propuso esa ecuación y a partir de entonces tal cual os la he enseñado es como la usamos vosotros podríais seguir adelante pensar una ecuación diferente que no tuviera factor gamma podría tener otro factor tal vez no quieres que tenga un factor porque lo deja un poco a libre albedrío pero este enfoque ha demostrado en los últimos 50 años que funciona y por eso se usa y se sigue utilizando y muchos motores de videojuegos lo implementan de este modo cuando se trata de crear una inteligencia artificial de modo que así es como se utiliza ¿no? menos valor tendrá en un estado tendrá menos interés que en moverse a un estado cada vez superior y lo podéis pensar en tiempo y en dinero ¿eh? estar en un en un valor de cartera 0.66 es peor que estar en un valor 0.77 por tanto el agente irá tomando las decisiones de irse moviendo a un lado o a otro según le interese para intentar siempre alcanzar por supuesto el valor de la recompensa en base a maximizar los valores de cada uno de los estados si pudieras decidir a nivel de agente ¿no? o a nivel ya de persona como cartera si te quieres quedar con 66 céntimos o te quieres quedar con un euro ¿con cuál te quedarías? pues por supuesto yo decidiría quedarme con un euro ¿no? con 66 céntimos pues a la gente le ocurre lo mismo ¿no? la gente cuando ve un poco más de dinero un poco más de valor en la cartera del que tenía en el estadio inmediatamente anterior prefiere irse moviendo a los estados superiores hasta alcanzar la recompensa así que fijaros que estamos creando ese fenómeno de ir aprendiendo a través de un símil de que el valor en un estado concreto es asemejable al dinero a lo largo del tiempo y lo estamos creando de forma artificial a través de este artefacto que es la ecuación de Bellman y ese parámetro gamma para incentivar más o menos a los agentes e inspirarlos a estar cada vez más cerca a la línea de meta aquí fijaros que he tomado un valor fijo de gamma pero esa gamma la podríamos modificar tenemos todo un espectro de datos que podemos modificar gamma puede ser cualquier valor no necesariamente 0,9 de hecho la ecuación funciona muy bien y nos dicta ella misma el camino no hay algo en el mundo que no funcione en este modo a la hora de tomar una decisión y de aprender no es que solo lo estemos creando artificialmente para que la gente sea capaz de entender que es bueno o que no es bueno sino que simplemente estoy llevando a cabo una direccionalidad del movimiento ¿de acuerdo? entonces cada vez entiende que estado es mejor que el anterior y lo estoy alentando a la gente a irse moviendo por toda la pantalla por todas las casillas del laberinto hasta que se quede estancado la recompensa y fijaros que ahora el problema que yo tenía antes de estar parado en una zona de dudas en una zona donde podía tomar dos caminos posibles ahora he disipado las dudas si yo estoy aquí en valor 0,81 no voy a tirar un paso atrás para tener un valor inferior en la cartera entonces la ecuación de Bellman me lo va a conducir siempre a un valor superior 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 dentro de cada uno de los estados hasta llegar a la meta es decir al objetivo bueno seguro que os he dejado con la mosca detrás de la oreja y os habréis preguntado bueno pero ¿qué pasa si en lugar de que la gente tome la decisión inicial de ir hacia la derecha si le da por ir hacia abajo? podría seguir un camino totalmente diferente al que ha seguido en el caso anterior y de hecho podría ser que en realidad fuera más corto ir por abajo ¿por qué no? bueno lo que vamos a hacer es calcular primero el valor en este cuadrado que tendríamos más cerca del objetivo lo vamos a hacer como antes a través de aquí ¿de acuerdo? entonces al calcular el valor en este cuadrado pues sin mucha complicación obviamente la mejor forma de movernos es hacia la derecha porque vemos que el movernos hacia aquí nos va a llevar a un valor 1 que inmediatamente nos va a llevar a la recompensa es lo mismo que hemos hecho antes entonces lo mismo que antes nosotros sabemos que el mejor modo es irnos moviendo y luego iremos calculando sucesivamente el resto de opciones que tenemos ¿de acuerdo? sin embargo fijaros que aquí voy a hacer un pequeño inciso y es que si coloco a la gente en esta posición de las 3 o 4 zonas en las que puedo llevar a cabo una acción supondremos que puedo ir hacia arriba a pesar de que ir hacia arriba significa no moverme es chocar contra la pared y quedarme ahí todas y cada una de ellas hipotéticamente son acciones que podría yo llevar a cabo y que teniendo a mano el mapa global yo sé el resultado que van a tener las mismas de hecho sabemos cuáles son las acciones que conducen a cada uno de los resultados por ejemplo en nuestro caso yo sé que si me muevo hacia abajo voy a tener una recompensa negativa probablemente si me muevo a la izquierda es porque me voy hacia atrás y si voy hacia la derecha voy hacia un valor 1 como yo sí que tengo la bola de cristal sabemos que la mejor manera de movernos en cualquier caso desde esta posición es ir hacia la derecha en nuestro caso la gente por supuesto tendrá que experimentar y encontrar la mejor forma de llegar a tomar la decisión final de hecho eso ya será más adelante cuando veamos cómo se encarga de moverse la gente y cómo experimenta siempre tratando de maximizar los valores de encontrar el mejor valor para nosotros es bastante obvio porque tenemos no perdáis que yo siempre tengo la visión global así que bueno si intentamos conectar toda la información al final la idea que se extrae de este ejemplo sencillo es que el valor debería crecer a medida que vamos hacia la izquierda y hacia abajo acercándonos al valor de la recompensa es cuando el rendimiento va incrementándose al máximo entonces fijaros que en este caso y usando la misma gamma obtendríamos que en esta posición también tenemos un valor de 0,9 viniendo o yendo a maximizar la acción hacia la derecha y repitiendo el mismo enfoque en cada una de las dos casillas que nos queden repetiríamos pero fijaros que aquí este de aquí sí que es bastante inmediato porque yo sé que la dirección que maximiza es la que va hacia allí pero fijaros que ahora la dicotomía sigue estando allí porque tenemos una serie de decisiones a tomar tanto podemos ir como arriba abajo como a la derecha no a la izquierda entonces este sería un 0,81 como el que teníamos en el otro margen arriba a la derecha y del mismo modo fijaros que si yo vuelvo aquí fijaros que el valor final sería este 0,73 de forma análoga como lo teníamos allí por tanto fijaros que existe cierta simetría en este sentido porque este valor ahora si yo le descuento el 0,9 sigue quedándome un 0,66 entonces es curioso que dé el mismo resultado ¿de acuerdo? bueno no es curioso de hecho es evidente que dé el mismo resultado y aquí del mismo modo pues fijaros que en esta ruta que tengo aquí la única forma de llegar aquí es viniendo a través del anterior y lo mismo descontando un 0,9 a la ruta anterior nos queda el 0,73 que teníamos originalmente ¿vale? que teníamos por tanto fijaros que al final la ruta óptima queda bastante clara y que encima tenemos dos caminos para llegar a ella este es el valor de todos los estados posibles y ahora podéis ver que debido a que hemos creado o usado esta ecuación sintética hemos sido capaces de tasar de valorar cada uno de los estados posibles con el objetivo de dirigir a nuestro agente hacia la línea de meta que es por así decir el estado más valioso y el que estamos intentando ir a por ello directamente es bastante obvio para la gente ahora que están todos los puntos valorados cuál es el que debe seguir hablaremos un poquito más de esto más adelante ya que a ver es un ejemplo bastante básico pero a medida que vayamos avanzando iremos añadiendo complejidad al asunto y veremos diferentes casuísticas que hacen que el caso sea más completo ¿de acuerdo? entonces espero que os haya gustado esta aproximación a la ecuación de Bellman y al mismo tiempo si queréis investigar un poquito hay un paper del 54 de Bellman donde podéis investigar todo esto más a fondo de cómo funciona la ecuación de Bellman se llama The Theory of Dynamic Programming The Theory of Dynamic Programming y lo tenéis os lo pondré como siempre en la zona de los recursos lo tenéis aquí ¿vale? fijaros es el paper original de Richard Bellman es cortito son unas 15 páginas fijaros que está escaneado aún no existía en los ordenadores por supuesto y aquí está explicado todo de cómo llega a a definir el concepto de inteligencia artificial ¿no? el concepto de reinforcement learning y cómo lo aplica hasta llegar aquí está ¿vale? los estados las regiones las restricciones y demás y cómo llega al algoritmo de maximizar el objetivo de movernos hacia la meta en este caso ¿de acuerdo? entonces aquí tenéis las diferentes formulaciones incluso ok ok bueno la idea de mostrar este video es poder entender un poco cómo sería el tema de un agente ok puede entender cómo cómo funciona un agente y a partir de aquí se pueden aplicar diferentes algoritmos en este caso por ejemplo para que la gente pueda salir fuera del laberinto ok entonces hay una entrada y una salida y según el video estaba mostrando la aplicación de ese algoritmo de Bellman para poder salir del laberinto independientemente de eso no se preocupen por las fórmulas ni el algoritmo en sí más bien la idea es tratar de entender que se le dé cierta inteligencia al algoritmo para que pueda resolver el problema ok y bueno y es eso ok aparte del video les da unas unas ideas de cómo se puede implementar el algoritmo ok y cómo podemos salir fuera del laberinto continuamos entonces la próxima clase entendiendo lo que es un agente entonces esta clase nos sirve de idea para poder entender lo que es un agente muchas muchas gracias y nos sirve de idea